Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Estamos en el podcast de servicio de orientación para todos los apostadores Betplay, todos los que quieran jugar con Betplay. Vamos a analizar tres juegos de clasificatorias eliminatorias por la Conmebol Suramérica y uno por la UEFA importantísima donde está Portugal, que podría ser cabeza del grupo si llega a ganar este partido y llega al Mundial de Qatar. Por ahora, veamos cómo están las cosas por Suramérica, Germán. Betplay, la jugada oficial de la selección Colombia, no tiene margen de error. Tiene que ganarle a Venezuela para soñar con Qatar. Eso sí, depende no solamente de Colombia. Necesita que Perú no sume a tres en casa ante Paraguay. Bueno, Paraguay ha demostrado buen nivel, le ganó tres a uno a Ecuador, así que la parte más difícil la tiene Colombia. Colombia lo logrará ante Venezuela porque se van al calor de Guyana a jugar los colombianos ante Venezuela. ¿Qué puede pasar en ese partido? Su análisis y un pronóstico. ¿Cómo le va, Germán? Hola, mi querido Andrés, gran saludo para todos. Bueno, mire, más allá del fervor y de la gran ilusión que nos encierra a todos los colombianos, clasificar por tercera vez consecutiva un mundial en este siglo, pues yo veo la cosa muy difícil. Yo tengo que ser muy sincero con usted. Lo que dejó Colombia frente a Bolivia es la obligación de ganarle a la selección más débil futbolísticamente de esta eliminatoria. Usted me puede decir, pare, el más débil es Venezuela porque es el último de la tabla. Pero es que futbolísticamente es distinto lo que vamos a enfrentar nosotros en Puerto Ordaz. Más allá de que Venezuela, el equipo dirigido por José Néstor Pekerman, tenga dos bajas muy importantes en su defensa, como el central John Chancellor y el lateral derecho Roberto Rosales. Son importantes porque son veteranos, porque vienen de proceso y porque Pekerman ha querido seguir con estos jugadores que tienen bastante recorrido, no solamente con el técnico argentino, sino con otros entrenadores. Reinaldo Rueda, recordemos, no va a poder tener a Juan Guillermo Cuadrado. En la última rueda de prensa nos dio a entender que va a tener un 4-3-2-1, porque sabe que no puede salir desbocado a enfrentar a una Venezuela a la que no le ganamos. En condición de visitante, mi querido Andrés, desde la eliminatoria de Francia 98, y ese dato no es menor, ese dato demuestra lo difícil que ha sido para Colombia enfrentar a la selección de Venezuela, sobre todo en los últimos 20 años, cuando el fútbol venezolano sin duda ha venido creciendo. El estadio va a estar lleno, va a estar apoyando a Venezuela. Lo dijo Salomón Rondón, nuestra misión es ganarle a Colombia, por eso la derrota contra Argentina ni siquiera tuvo algún viso de crítica o de repaso. Ellos se quieren preparar para enfrentar a la selección Colombia y yo creo, Andrés, que esto va a terminar, sabe que, en un empate. Y mire, el empate eventualmente a nosotros nos permitiría ir al repechaje siempre y cuando Chile no gane y siempre y cuando Perú pierda con Paraguay en Lima. Por el tema del gol de diferencia podríamos llegar nosotros a esa instancia, pero pensando en el juego en Puerto Ordaz, Venezuela-Colombia, para mí va a ser un empate con goles y esto va a ser angustia hasta el minuto 90, más la reposición. Bueno, esperemos a ver qué puede pasar en ese partido, vamos a sufrir hasta los últimos minutos, usted lo ha dicho. Y ese empate pues alargaría más una racha de la que seguro nos va a hablar ya Guillo Díaz-Díaz, una racha de más de 25 años en la que no ganamos allá. Guillo Díaz-Díaz, ¿cómo le va? Me va muy bien, Andrés, cordial saludo para usted, también cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Hace más de 25 años que no ganamos en territorio venezolano, Germán ya nombraba esa última victoria en la que pudimos ganar 2 a 0 en Venezuela rumbo a Francia 98, pero es que no solamente fue la última victoria, sino la única victoria de la Selección Colombia en territorio venezolano por eliminatorias. Hemos jugado allá ocho partidos, solamente hemos ganado una vez, empatamos cinco veces y perdimos en dos ocasiones. Esas dos derrotas se dieron en esos cinco partidos que vinieron después de aquella victoria rumbo a Francia 98. Perdimos contra Venezuela en condición de visitante en las eliminatorias a Brasil 2014 y también perdimos en las eliminatorias a Sudáfrica 2010. La última vez que fuimos quedamos 0-0, pero le tengo otro dato, Andrés, y es que si nosotros queremos estar seguros o un poco más tranquilos para poder clasificar, pues obviamente sabemos que necesitamos los resultados de los otros partidos, pero también necesitamos una victoria como para hacer la tarea. Pero si ganamos en Venezuela, sería la segunda victoria de Colombia como visitante en esta eliminatoria. Solamente hemos podido ganar una vez fuera de casa en esta eliminatoria y fue hace ya casi un año contra Chile en ese primer partido por eliminatoria de Rinaldo Rueda 3 a 0. Entonces mi pregunta es, ¿será que rompemos esa mala racha? ¿Conseguimos nuestra segunda victoria en condición de visitante? Yo me la juego por esa, ¿sabe? Me la juego por esa. Yo creo que Colombia tiene que salir a hacer la tarea bien para poder ilusionarnos, para llamar la buena suerte de los otros resultados, pues es ganando. Yo creo que Colombia gana. Son tan optimistas ustedes como los apostadores Betplay que están viendo ganador a Colombia. La cuota es más baja, 1.75, 5 veces el valor a jugar la victoria de Venezuela y 3.65 el empate en este juego de clasificatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022 que será a fines de este año. Y el viernes primero de abril ya tenemos entonces el sorteo de la Copa del Mundo. Vámonos con el siguiente partido. Vienen de una bronca los peruanos después de un gol que supuestamente no les valieron en el centenario. Los peruanos se juegan mucho más de tres puntos. Le tienen que ganar a Paraguay para asegurar un cupo, dependen de sí mismo. Así que tras la derrota sufrida por la mínima diferencia, el equipo peruano enfrenta ahora a la selección de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Y ya Germán Arango nos trae el análisis de ese juego. Y de una vez se anima con un pronóstico para los apostadores Betplay. Germán. Perú no la va a tener tan fácil. Perdió por lesión a André Carrillo, que es un motorcito en la parte ofensiva. Perú ya tiene la experiencia de la eliminatoria pasada. El equipo de Gareca tiene muchísimo recorrido con el técnico argentino. La selección de Paraguay, en cambio, pues viene, sí, de una victoria importante frente a Ecuador en medio de una lluvia terrible. Y de unos errores en defensa del equipo de Gustavo Alfaro, casi que infantiles. Por eso yo no me quedo mucho como con la sensación que este Paraguay resucitó. Recuerde, Paraguay está eliminado. Guillermo Barros Esqueloto no le ha podido dar mucho cambio a lo que fue aquella selección que fracasó con el Toto Berizo. Cuando los equipos no tienen nada que perderse, relajen y juegan mejor, Andrés, porque no tienen la presión. Toda la presión va a ser de la selección peruana, pero yo creo que Perú en su estadio puede tener una victoria uno por cero. Y creo que vuelve a tener la posibilidad de regresar consecutivamente a un Mundial por la vía del repechaje. Y yo día a día no sé si está viendo este mismo triunfo de Perú. O por ejemplo, yo me estoy soñando un inmenso Anthony Silva. No sé. A ver, Guillo, ¿cómo la ve usted, hombre, ese Perú-Paraguay en Lima? Si yo le dijera mis sueños, mis deseos, Andrés, cerraría los ojos y no viera las estadísticas que estoy viendo. El Tigre Careca con Perú ha enfrentado seis veces a la selección de Paraguay. En ninguna ocasión ha perdido cuatro victorias y dos empates. En eliminatorias rumbo a Mundiales le ganó dos veces, una de ellas en Perú, la otra en Paraguay. En la eliminatoria pasada, en condición de visitante, le metió cuatro a Paraguay en Paraguay. Y en esta eliminatoria empató dos a dos en condición de visitante contra la selección paraguaya. Paraguay jamás en la historia de las eliminatorias le ha ganado a Perú en condición de visitante. Siete partidos jugados en territorio peruano, cinco victorias de Perú, dos empates. Ninguna victoria de la selección de Paraguay. Sin embargo, precisamente, los empates existen. Si tengo que ser optimista, yo sería optimista con un empate de Perú, más no con una victoria de Paraguay. Por lo cual, yo me la juego y yo digo que esto puede ser un empate. Está buena la cuota, ¿sabe? Está en cuatro veces lo que usted quiera jugar hoy en Betplay. 6.50 si llegan a ganar los guaraníes. Y 1.55 la victoria del equipo de Perú. No, va a estar buena esta jornada de clasificatorias. Porque ya Macedonia del Norte acaba de eliminar a Italia. Dando el batacazo más grande, sacó a Italia de una segunda Copa del Mundo consecutiva. Y ahora, ¿será que van por los portugueses? Hay un historial, ¿no se han enfrentado ellos? Y ojo con este Macedonia del Norte, Germán, porque ya le ganó a Alemania en la fase de clasificación. ¿Podría hacerlo con los portugueses en su casa? ¿Usted cómo ve ese playoff de la Ruta C de la Copa del Mundo por Europa, por la UEFA? Yo creo que Macedonia del Norte quiere ser el Islandia de Rusia 2018. Es decir, el gran palo, la gran sorpresa y el equipo que llegue. Pero es que, mire, hay que repasar lo que fue ese partido entre Italia y Macedonia del Norte. De Macedonia del Norte nunca remató al arco. Y la única vez que lo hizo fue un golazo, además, de media distancia, mientras que Italia no encontró los recursos. Yo veo que Portugal tiene un poco más de recurso en el tema de su fútbol, en la forma de ir creando las opciones. Además, pues tiene una gran noticia, ¿no? El regreso de Pepe, un veteranazo, un hombre que no solamente es líder en la defensa, sino que por lo demás tiene bastante incidencia en el ataque. Y hablando de ataque, pues yo creo que un Bernardo Silva, yo creo que un tal Cristiano Ronaldo, yo creo que sí van a lograr vulnerar la defensa de Macedonia del Norte, que frente a los italianos, pues fue literalmente una muralla. No creo, sinceramente, que Macedonia del Norte tenga la posibilidad de dar otra sorpresa, pero yo creo que esto va a ser victoria para Portugal contra el equipo de Blago Amilewski, que pues pasará la historia, ¿no? Por haber eliminado a Italia. Bueno, el antecedente, ¿no se han enfrentado mucho solo en amistoso alguna vez? Guillo Díaz Díaz, ¿tiene ese partido? Ya lo tiene en su sistema, ¿verdad? No se nos escapa nada, Andrés, solamente se han enfrentado dos veces en amistosos internacionales, por lo cual no es que Portugal haya pasado por encima de Macedonia en el histórico, pero también es un histórico de amistosos. Macedonia juega en territorio portugués, en el Estadio Dodragado, cosa que no ha sido impedimento para Macedonia jugar como visitante para conseguir buenos resultados. Fue la primera selección que pudo vencer en unas eliminatorias a un mundial a Alemania en Alemania y pues ahora viene de eliminar a Italia en Italia, por lo cual los portugueses no se pueden confiar como lo hicieron en la décima jornada del todos contra todos, por así decirlo, de la fase de grupos de las eliminatorias, donde perdieron la clasificación directa tras caer en casa 2 a 1 contra Serbia. Para mí sería muy injusto que una selección como Portugal, que en 10 partidos de eliminatorias solamente cayó una vez, que fue contra Serbia, empató en dos ocasiones y ganó 7 partidos, se quede por fuera del mundial. Y como dice Germán Arango, Portugal tiene, la verdad, muchos recursos en ataque, por lo cual yo creo que esto podría llegar a ser una victoria de Portugal, aunque ojo, ojo que Macedonia del Norte no es jugar en grandes escenarios, jugar contra grandes selecciones y en condición de visitante. Bueno, mire, si llega a ganar Macedonia y usted le apuesta a Macedonia, lo que apueste puede cobrar 14 veces más el valor que quiera jugarle a Macedonia. 6.75 está el empate a esta hora en betplay.com.co y 1.21 Portugal. Y usted puede hacer estos resultados de apuestas deportivas, mezclarlos en una combinada deportiva desde 500 pesos, jugar al Progressive Play y ganar hasta 500 millones de pesos, únicamente con Betplay, apuesta a la tu pasión con la jugada oficial de la Selección Colombia, que esperamos poderla jugar también en Respechaje y Copa del Mundo. Eso esperamos todos. Gracias a Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, yo soy Andrés Nieto Molina, hacemos este podcast, se llama La Pelota de Cristal, lo patrocina Betplay, apuesta a la tu pasión.